¡Suscríbete! Como puedes ver ahí dice Descubre un lugar donde puedas perfeccionar tus habilidades y estrategias Estrategias, ¿no? No ¡Habla bien, idiota! Donde perfeccionas tus habilidades estrategias ¡Gayet! Ahora sí Así que como pueden ver dice Vamos a ver primeramente las notas del juego Para ver qué es lo que se actualizó No sé cuánto irá a durar este video Pero bueno, vamos a ver primeramente Que esta va a ser la nueva pantalla de carga Así que van a tener una nueva forma de ver el juego A medida que vayan empezando Una nueva forma de carga Y ahora a partir de acá vamos a empezar a ver las notas del juego ¿No? Así que ahí Perfecto, ¿no? Ahí están, notas del juego Dice Pon a prueba de tu fuerza contra un montón de etapas de prueba de fuego Sin miedo a perder tus preciadas tropas Demuestra lo que vales en estas pruebas Y perfecciona tus estrategias Así que como pueden ver se llama prueba de fuego Ya tenemos ahí el nombre Va a ser una especie de como lo mismo que el portal mágico ¿No? Una especie de cosas así Donde vamos a poder probar Cosa de saber atacar, saber defender Y obviamente va a ser como la arena de dragón Que no vamos a perder las tropas Así que creo que va a estar bastante, bastante bueno eso, ¿no? Y dice Novedad Prueba de fuego Llega al nivel 6 de castillo Y completa el capítulo 2 Para desbloquearlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que tenemos que hacer para desbloquearlo Tener el castillo a nivel 6 o superior Y tenemos que tener la etapa 2 desbloqueada Que es donde se encuentra lo que es la academia Donde está lo que es el mercado La prisión Bueno, esa zona desbloqueada No dice construida Simplemente desbloqueada nada más Y a partir de ahí ya podemos tener esto que se llama prueba de fuego Dice Acepta el desafío prueba de fuego Y parece aumenta tus destrezas en la batalla Y prueba tus estrategias en innumerables etapas Prueba de fuego se encuentra en cumbre peligrosa Región del segundo territorio Es la que estaba con el número de recién Dice Las etapas de prueba de fuego se dividen En función De la configuración del enemigo Y se completa etapas para ganar con recompensa O sea que encima vamos a ganar cosas No dice Puedes usar los niveles de tropas más altos Que hayas desbloqueado en las etapas de prueba de fuego Ok, o sea que Todas las pruebas van a ser diferentes Para cada jugador Dependiendo de hasta donde hayan desbloqueado En la parte de ejército Hasta que parte hayan desbloqueado Las diferentes tropas T1, T2, T3, T4 y T5 Bueno, dependiendo de hasta donde hayan desbloqueado Es la tropa que van a poder utilizar Simplemente Dice Las tropas utilizadas Serán proporcionadas por la prueba de fuego Y no se perderán tropas reales Bastante importante eso Porque quizás muchos para probar ataques Quizás estaban haciéndole ataques Por ejemplo a fortalezas oscuras Donde obviamente se perdió en tropas En este caso como pueden ver acá No se va a perder absolutamente nada Dice Recompensas disponibles Muy interesantes Esto dice Fragmentos de artefacto Muy bien ahí Porque seguramente vamos a poder aumentar La cantidad de fragmentos Mejoramos el nivel La rareza que tienen Aceleradores Monedas de gremio Y más En ese más veremos Quien los incluye Dice Cuanto más alto sea el nivel de la etapa Mejores serán las recompensas Bueno Otra forma más entonces De obtener cosas dentro del juego Ya tenemos lo que es El portal mágico Teníamos lo que eran las tareas Del reino Bueno Tenemos lo que es El camino a la riqueza Y te me estoy olvidando Alguno más que tenemos por ahí Que ahora lo vamos a estar viendo Que son formas de obtener Cosas gratis dentro del juego Dice Nueva configuración de notificaciones No molestar Dice No recibirás ninguna notificación Si el poder de tu enemigo Está Por debajo A ver Esto me interesa bastante Por el ojo del bar establecido Cuando eres atacado Ok Bien No sé que será eso Simplemente Ahora lo vamos a adoptar De ver Se agregó la capacidad De verificar los cofres Del desafío de artefactos En la feria de artefactos Cuando el desafío de artefactos No está disponible Bien Ok Perfecto Bien La parte de artefactos Como les decía ahí Que nos iba a mostrar Bueno Es simplemente esto acá Como pueden ver Ahora tenemos los tres cofres Acá Antes no aparecía Antes aparecía este cofre Simplemente te aparecía Creo que un día antes O dos días antes De que aparezca el evento Así que como podés ver ahora El cambio que han implementado acá Es que simplemente ahora Te va a aparecer el cofre acá Como podés ver ahí Y te va a decir Cuánto falta para que aparezca el evento Como va a poder Falta 34 días Casi 35 días Más de un mes Para que aparezca este evento Cosa de que vos sepas Cuando está por venir Simplemente eso Después dice Se solucionó el problema De visualización Cuando se usaban archivos Automáticamente Para mejorar artefactos Ok Se ve que había un problema Para ello Por lo menos no lo tuve Déjame acá en los comentarios A ver si a vos te pasó Y se solucionó Se solucionó el problema Dice de visualización Cuando se usaban archivos Automáticamente Dice Se solucionó el problema De visualización En el número del reino Al unirse al gremio De otro reino Bueno Parece que había un problema Ahí también Y se solucionó el problema Que ocurre cuando no hay Suficientes materiales Para fusionar trofeos De héroes Bien Parece que había Bastante problema De mejorar Así que ha mejorado todo eso Así que vamos directamente Al juego Y acá como pueden ver Ya tenemos todo Para ahí El tutorial Que nos está dando La diosa Y ahí está Perfecto Tenemos nuevo edificio Ahí está Vamos a sacar captura Para la miniatura Ahí está Perfecto Así que tenemos Nuevo edificio En este caso Vamos a ver Como se llama Este edificio Bien Se llama Prueba de fuego Dice O No sé Si el oráculo Es ella Así que se llama Prueba de fuego Dice Prueba de fuego Te hará superar Todo tipo de desafíos Ok Vamos a ver Que onda Dice Toca el objetivo Para comprobar La información De la etapa Bien Vamos a ver Que es lo que hay que hacer Acá hay un castillo Un castillo Aparentemente virtual Ahí muestra Que tropas Está Tiene cada Cada castillo Como pueden ver ahí Ponemos Nos pide que lo pongamos Acá Le pongamos cerrar Es una especie De caminito Que tenemos que ir haciendo Atacando diferentes cosas Vamos a ir obteniendo Diferentes recompensas Esta es la etapa Uno Como ven acá Y se toca El botón activar Para Batalla automática Ok Ahí va nuestro conejito Estos espacios en blanco No sé para que estarán No Directamente hubieran puesto Pa, pa, pa Y ya Ahí está Simplemente está atacando A todos No No me deja entrar A ver nada A ver que pasa Si aprieto el botón De vuelta Nada Si Está en automático Puede ser Ahí está Desactivé la batalla No Dice Bueno Por la recompensa Me acaba de dar monedas Como pueden ver No, monedas de gremio A ver si me deja entrar No, no me deja entrar A ver a este A este si me dejó entrar A ver el castillo este Bien A ver Simplemente me muestra La cantidad de tropas Que tiene No, no No me muestra nada más La recompensa que voy a tener Por desbloquearlo O por ganar Ahí Acá lo mismo Las recompensas La cantidad de tropas Que tiene Acá en este Supongo que lo mismo También Bien Pero No me está permitiendo Ver cómo puedo hacer Para contrarrestar Esas tropas Como me decía Antes Vamos a hacer clic Acá A ver En este signo de admiración No me muestra nada Bien Acá este siguiente Me va a estar dando Monedas de gremio También Supongo que Como decía Va a ir aumentando En el nivel de recompensa A medida que vayamos Siguiendo pasando etapa Vamos a poner Para que siga pasando todo A ver Qué es lo que consigo Finalmente Ahí está Conseguimos esa Bien Por ahora No estoy aprendiendo nada Simplemente Lo que estoy haciendo Es obtener monedas de gremio Como recompensa Nada más que eso Ahí vemos que están Atacando al castillo Dice Usa el botón de activar Para desactivar La batalla automáticamente Ok Bien Desactivamos ¿No? Batalla automática Desactivada El número de etapas Que ha superado Es 3 de 5 Perfecto Y ahí me da Las recompensas Por haber superado Hasta esta etapa ¿No? Algunas comidas Para darle a los héroes Monedas de gremio Y aceleradores Asentamos Ha pasado tu primera prueba Ahí dice Mira otras etapas De prueba de fuego Ok Vamos a ver otras Bien Ya apareció Un botón distinto Acá como pueden ver Dice Hay diferentes tipos De etapas Divididos Según la configuración De las tropas enemigas Ok El primero ya estaba Era este Vamos al segundo Ok Ahora nos metimos En otra En otra sección Parece ser Ya me quedaban Pruebas por hacer Pero sin embargo Me mandó a otra sección Dice Toca aquí Para editar La configuración De batalla Según el tipo De tropa seleccionada Bueno Vamos a ver Ok Acá ya me permite Por lo menos Armarme una configuración propia Donde puedo seleccionar Mis héroes Supongo Vamos a ver Acá es la configuración Automática No me gusta Acá que esté Arracha escarlata Podemos guardarla Y después utilizarla Directamente Para no tener que Estar poniéndola Cada rato Bien Dice Ajusta tu estrategia Y Esfuérzate para lograr La victoria Buena suerte Ok Bien Esa acá Quizá sea un poco Más casero el asunto A ver Bien Donde me aparece No me aparece El botón atacar Así que supongo Que voy a tener que activar esto Bien Ahí está Desactivamos la batalla automática Bien Me gané esto Ah es un artefacto Bien Ahí nos podemos ganar artefacto Como pueden ver Esta tiene Bueno PC de artillería Y defensa de artillería Bien Bien Ya las recompensas Un poco mejor Experiencia también Para poder llegar a subir El nivel de jugador a 60 Así que le hace falta Creo que en esta cuenta Yo ya el último subió a 60 Así que acá no me hace falta Pero bueno Para los que son pequeños Creo que les viene bastante Bastante bien Sin hacer nada Pueden obtener este tipo de cosas Bien Acá A ver Ya tenemos Esta es la tercera Bien Acá en la primera Me habían quedado cosas por hacer Ahí está perfecto Acá me quedó un cofre Así que bueno Dependiendo Por lo menos acá Es etapa de infantería Etapa de artillería Y etapa de caballería Bueno De los tres tipos de tropas Quizás se desbloqueó Un cuarto acá No lo sé Así que este simplemente Es llegar hasta acá Vamos a seguir atacando A ver si sigo Para llegar al último Quiero ver que me da al final Y quiero ver que pasa Cuando termino De completar las etapas Son 11 aparentemente Bien Bastante tedioso No tener que esperar esto Parece poquito de tiempo Pero la verdad Que las esperas No me gustan Sobre todo Teniendo en cuenta Todo lo que hay que hacer Dentro del juego Bien Ahí está Voy a quitar esto Porque si no Va a seguir avanzando Y ahí me dio Más artefactos Más experiencia Más moneda Bien Bien Por ahora Bastante bien A ver Vamos a leer acá Me interesa ver esto Dice Reglas Dice Las etapas de prueba de fuego Se dividen en función La configuración del enemigo Cuando superes Una etapa Ganarás la recompensa De la etapa Y pasarás a la siguiente Supera La etapa 150 de infantería Artillería Infantería Caballería Bueno Para desbloquear Etapas mixtas Ah ok Perfecto O sea Primero son Unitropa Después son Tropas mixtas El límite diario Es de 50 etapas Ok Tenemos un límite Ahí No es que podemos hacer Todo lo que queramos Dice Las batallas automáticas Se tendrá una vez Que alcances el límite O si fallas Una etapa Ah ok Podemos fallar No pensé que podíamos fallar Pensé que al poner un automático Directamente la pasamos Bueno Depende de la configuración Que pongamos Vamos a ver si la podemos pasar O no Así que bueno Va a depender de eso También dice Las configuraciones establecidas En prueba de fuego Pueden solo ser utilizadas En las etapas de prueba de fuego O sea que No van a quedar guardadas Después si queremos hacer Un ataque a un castillo real No va a quedar guardada Esa configuración Que nosotros teníamos acá O sea Simplemente es eso Dice Puedes usar Los niveles de tropas Más altos Que hayas de bloquear Las etapas de prueba de fuego Estaba perfecto Puedes usar El tamaño máximo de ejército En prueba de fuego Pero no puedes superar El límite de tamaño máximo De ejército establecido Por cada etapa Ok perfecto No hay ninguna duda Hasta ahí Dice las etapas defensivas De prueba de fuego El muro Y las trampas Se configuran automáticamente Y no se pueden ajustar Se utilizan tus PS máximo De muro Mientras que las trampas Utilizadas Serán en el nivel Más alto En el que hayas desbloqueado Ok O sea que Si no investigamos Muralla Nosotros No vamos a tener Oposición prácticamente En los castillos Porque no van a tener Muralla Porque si no Desbloqueamos muralla No hacemos nada De lo que es la parte De muralla Bueno obviamente No vamos a tener Ninguna restricción De parte de la muralla Del enemigo O sea no va a tener Directamente muralla Vaya Creía que eras Más estúpido Y creo que esto va a ser En la mayoría De los castillos Porque la mayoría Nadie investiga muralla Así que creo que Va a estar bastante Bastante bien Tu configuración De prueba de fuego No se verán afectadas Si tu líder es capturado Ok Eso si llegamos a perder En alguna de estas etapas Los siguientes potenciadores No están disponibles En las etapas De prueba de fuego Potenciador de territorio O sea que no podemos Poner un potenciador De ejército O un potenciador De defensa Para quizás no Resultar tanto daño Así que Olvídense de potenciadores Y ese potenciador De título O sea que No vamos a tener Ningún título Por ejemplo Si nos da el título Lo que es El orden Del reino Tampoco nos va a servir Acá Potenciador de bendición De maravilla Ok Tampoco Potenciador de características De prisión Cuando vos dices Un líder es encarcelado O sea que La prisión acá No interfiere Potenciador de características De altar O sea el altar Tampoco Y los monstruitos Tampoco O sea que es Simplemente Las tropas Peladas O sea El único potenciador Que vamos a recibir Es el que nos va a dar El líder que pongamos Y los demás héroes Que pongamos A su alrededor Después dice Picadura de veneno Bueno O sea que No vamos a poder Activar Las habilidades De monstruitos Tampoco Así como no vamos A poder utilizarlo Así que bueno Bastante claro Por ese lado Vamos a Acá Está la configuración Que nosotros podemos poner Acá como pueden ver Simplemente Caballería Pusimos Depende de lo que tengamos Vamos a poder guardarlo En este caso Como pueden ver Tengo de las Tres tropas En este caso Así que podría elegir Un ataque mixto Bueno Eso después lo configuraré yo Y podré acá guardar Pero bueno Es como para ir probando A ver Esto de acá ¿Qué es esto? Ah Bueno Nos permite acá Tirar los talentos Como pueden ver acá Están los talentos Tirados En ataque Están perfectos Están configurados Para atacar Así que bueno Fíjense eso Los talentos Como los tienen configurados Acá bueno Nos va a permitir Ponernos una armadura Para atacar En este caso Yo no tengo Ninguna armadura De ataque Por eso es que Me muestra Esta armadura De acá Que la puso Automáticamente Porque tiene Algunos porcentajes De ataques Simplemente por eso Pero no es Una armadura especial Para atacar Si vos querés ver Una armadura Para atacar Te voy a estar Jando al enlace Por acá Para que veas La armadura Free to play Por excelencia Para que puedas Atacar Y después acá Tenemos bueno Para cambiar el líder Exactamente Elegimos el líder Que nosotros querramos Desde acá Y de acá Bueno La configuración De la formación De ejército Que querramos Para aprobar Así que bueno Es bastante Bastante completo Como para saber Cómo atacar Así que la verdad Bueno Bastantes cosas nuevas Dentro del juego Como les decía Muchas cosas por ver De esta actualización Le iremos viendo De a poquito Acá supongo Que me habrá llegado El mensaje Perfecto Corre el saludo Cuando va a estar Esta actualización Nos va a dar 600 gemas Cuando esté listo O sea que a mí Ya me las dio Pero a ustedes Cuando se actualice Le va a estar 600 gemas Acá perfecto Acá me va a dar Seguramente Ahí están perfecto Ahí me las dio Y bueno Acá esto es personal Así que como pueden ver Chicos Muchas muchas cosas Nuevas dentro del juego La verdad que Ya con esto Esta me faltaba Ya con lo que es El portal Lo que son Las misiones diarias Que son estas Exactamente acá Las misiones Estas diarias Sumado a eso Tenemos acá Lo que es Camino a la riqueza Como pueden ver Acá Tenemos camino a la riqueza Sumado a eso También está Esto Que es exactamente El diario de aventuras No me acordaba eso No Sumo al diario de aventuras Bueno Ahora se suman Otras cosas nuevas Para hacer Que es exactamente Lo que es En este caso Ahí está Prueba de fuego No me acordaba Ya el nombre Así que tenemos Muchas muchas cosas Para hacer dentro del juego Así que cada vez El juego va a empezar A consumir un poquito Más de tiempo Así que bueno Dejame acá abajo En los comentarios A ver si te gustó Si te sirvió Y bueno Si no te suscribiste Te invito a que le metas un caso A los carros que están apareciendo Por acá Y suscríbete papá Vamos a cortar acá el video Porque no se va a hacer Demasiado largo Yo soy Argo Y no te van a ver Poco en donde En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.